Irresistible y saludable ensalada verde. Pruébala. Para hacer esta receta necesitamos 250 gramos de arveja verde. Esta la ponemos en una olla de fondo y agregando agua la cocinaremos por espacio de 6 minutos. Luego tomaremos una cebolla de huevo roja pequeña, la cual cortaremos muy finamente y reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo, por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Continuando con nuestra preparación tomaremos dos tomates maduros. Estos los lavamos y luego los cortamos en rodajas. Posteriormente cortamos en cubos muy pequeños y al igual que la cebolla también reservamos. En esta preparación también vamos a usar un manojo de cilantro fresco. Este debe estar previamente seleccionado y bien lavado. Con la ayuda de un cuchillo cortaremos muy finamente y reservamos. Por último, vamos a tomar un aguacate. Este lo cortaremos a la mitad y retiramos su semilla. Luego vamos a retirar su cáscara y cortamos en cubos. Posteriormente reservamos por un momento. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades, así podrás tomar nota fácilmente. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia vamos a combinar todos los ingredientes, por lo tanto agregamos la arveja cocinada y escurrida, el aguacate, el cilantro, el tomate y la cebolla de huevo. Asimismo agregamos el jugo de dos limones, una pizca de sal y cuatro cucharadas de yogur griego natural. Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Luego refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver esta preparación. Somos que delicia recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.